...y con personajes que son gente triunfadora, gente guapa, gente guapa, ¿no? En este caso, no es que digamos que seamos en género, pero sí que es verdad que... ¿Aquí héroes? Claro que sí, es un poco lo que no querría hacer en una serie, porque en la vida real... No, porque en la vida real ya existe. No es una serie comercial, esto hoy... No, está claro, está claro. Entonces, al no ser una serie comercial, pues también es muy complicado que de pronto tenga millones de visitas diarias... Claro, pero yo pensaba que... Nuestro público es más interesante, pero no está en el momento. Yo pensaba que... Yo no me he dado cuenta de que no. Yo no de frikis, pero de frikis que sean el reflejo de los personajes. O sea, es verdad que la gente que es más frikis...